Firmamos y firmamos. Para firmar los contratos, allí nadie te traduce el contrato, no le puedes tirar fotos, no puedes traducirlo, allí es firma que te va. Esa gente nos cobraron a nosotros doscientos mil rublos a cada cubano, son cuatro mil y pico cubanos y son millonarias. Es un contrato que tú firmas por un año con el ejército ruso. Tú vas a adquirir tu ciudadanía inmediatamente, tú, si te has casado legalmente tu esposa, si tienes hijos, tu mamá y tu papá. Tienes un cobro de ciento noventa y cinco mil, que es el primer cobro, y doscientos mil, doscientos mil que vas a cobrar mensual, ¿ok? Todas las que se recogió el pasaporte deberían haber venido para entregarlos para la ciudad. Todas las documentos yo preparaba, pero todos los documentos ella los preparó. Cuando entré a la base para hacer el formulario de los ciudadanos, que todos los documentos se convirtieron a la base para hacer el formulario de los ciudadanos, Y por eso la inmigración ahora rechaza la sed de los ciudadanos, rechaza darle a los ciudadanos. En líneas de esa última, ¿entiendes?, preparándoselo y todo eso. O sea, van a vivir la vida de un militar que está allí, pero no está estipulado que ustedes vayan al primer frente, ¿entiendes? Pero todavía no ha habido un cubano para allá, por lo menos de estos que han ido ahora a partir del ejército que se está listando. No ha habido un cubano que todavía le ha tirado un tirón ucraniano. Estoy recogiendo en el aeropuerto a unos muchachos que vienen también de Cuba, y entonces estoy un poco enredadita en estos momentos. No te preocupes que más tarde yo te lo explico todo, te mando audio, cualquier duda que tengas, yo te vuelvo y te respondo. No te preocupes, da mucho necesito para yo terminar aquí de resolver todo esto. Tu ciudadanía, un pasaporte ruso, que tú no lo tengas, que te lo digo porque yo estoy aquí hace mucho tiempo, pero yo soy cubana, igual que ustedes. Y un pasaporte ruso, una ciudadanía rusa pesa y cuesta en cualquier lado del mundo. Y ustedes tienen un salario, cuando ustedes lleguen aquí van a ver lo que es el equivalente a rubro. Ustedes tienen un salario muy bueno, muy bueno, pero muy grande. De hecho, son los que más cobran en Rusia. Cuando firmas contrato, que ya te encuentras allí, te pagan 195 mil rubros, pero después de eso, mensualmente, te van pagando 200 mil rubros, promedio de 4 mil y pico, 5 mil dólares mensuales. Pero bueno, no pienses en eso porque, bueno, es un año nada más. A los seis meses te dan pases, un pasaporte 15 días, y retornas de nuevo seis meses más, hasta que se acabe el año, ¿entiendes? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.